Ahí vienen los primeros, escoltados. ¡Venga, ánimo ahí! ¡Vamos! ¡Venga, ánimo! ¡Vamos! ¡Venga, ánimo! ¡Venga, vamos ahí! ¡Venga, ánimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, presi! ¡Venga, ánimo! ¡Vamos, campeón! ¡Venga, presi ahí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, ánimo! ¡Venga, ánimo! ¡Venga, ánimo! ¡Venga, que llego hasta abajo! ¡Vamos! ¡Venga, ánimo! ¡Venga, ánimo! ¡Venga, campeona! ¡Vamos! ¡Venga, ánimo! Vamos chavales, ánimo ahí Vamos Venga, ánimo Vamos Se postureo ahí Venga chicas, ánimo Vamos Venga, ánimo Venga, adelante, vamos Venga, ánimo Vamos, que ya está hecha Vamos Venga, ánimo Vamos 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 para arriba, venga Venga, ánimo Venga, ese pelotón ahí Ánimo Venga, vamos Vamos chavales Venga, ahí Venga, Marga La mujer de rosa Mírala Venga, cielo, ánimo ahí Hasta luego, eh, Isaac Venga, ánimo Vamos Venga, señores Ánimo ahí Venga, campeonas Venga, que ya no queda nada Ya está hecha Venga Venga Venga, ponte al terreno, hombre Estoy lesionado, ya lo sabes Venga, hasta luego Ánimo Vamos Ánimo Venga, Laurina Deja de saludar Que pierdes tiempo, eh Venga Todavía se puede saludar Venga, ánimo Venga, chicas Ánimo ahí Venga, ánimo Gracias Venga, vamos Es que no queda nada Venga, 17 kilómetros ¿Qué pasa? No queda nada ya Venga, ánimo Venga Dale ahí Venga, buena carrera Venga Venga, vamos Mira, Lu Pero eso que, ye ¿Estás corriendo o estás paseando? Venga Me caches en la mar Da ahí caña Venga, ánimo Venga, vamos Venga, ánimo ahí Venga, ya no queda nada Venga Vamos, ya está hecho Venga 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 Venga, ánimo Venga, ánimo Venga, ya no queda nada No queda nada Venga, nada Venga, ánimo ahí Venga Ese pelotón guapo ahí Venga Vamos Venga, ánimo Vamos Venga, ánimo Venga, ánimo Venga, campeona Vamos Venga, carmen Campeón Oye, corre que tengo que tomar el mermú, eh Espabílame, eh Uy Venga, vamos, campeona Vamos Venga, para arriba Venga Venga Venga, ánimo Venga, vamos Venga, vamos Venga, pa'lante Venga, ánimo Poco a poco ahí Venga Vamos Muy bien Venga, pa'lante Ahí está De cierre Un clásico De las carreras Eh Bueno, aquí tenemos El stand otra vez Del 15Q Segunda vez De las carreras Ahí llega el primero Increíble Enhorabuena ahí chaval Vestida Con el amor que ya hice mía Ahora ¿Qué tal de la muñeca? Gracias ¿Qué tal de la muñeca? ¡Hasta la vida! ¡Vaya, tenemos la buena gente! ¡Enhorabuena el presbio! ¡Fanti-Riva! ¡Hasta la de la muñeca! ¡Fanti-Riva! ¡Kateri-Riva! ¡Fanti-Riva-Canada! 1-21-42-1-22 Bien, está en Puerto Rico, en la secundaria de 25 a 50 Ahí le tenemos En cuarto pinto, recimitado también Está divertido, cuarto, cuarto, cuarto recimitado por aquí El corredor Astur, guayo Ahí tenemos a uno, ahí está el jugador del C-3 ¡Vamos, Bresi! ¡Bresi! 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 Ahí está, puras palabras, ¿qué tal la carrera? ¡Jolida! ¿Qué te pareció la subida al Illo? No sé qué era, un trail esto, ¿qué? ¡Jolida! ¡Bresi! 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 ¿Qué tal Alicia y los Cuestines? Nada, nada, pocas. Enhorabuena. Nada de calor, nada de calor. Enhorabuena campeona. Un aplauso, un aplauso para estas chicas, un aplauso para estas chicas. Bueno, aquí tenemos otro colaborador de 15Q. ¿Qué tal la carrera Isaac? ¿Qué tal Lillo? ¿Amigos de Lillo qué tal? El amigo de Lillo está en pie todavía. Ahí está, 15Q ahí señores. Aquí tenemos la gente solidaria cooperando con el 15Q. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo ha sido la carrera? A ver, cuéntame algo. A ver, la carrera fue guapísima. ¿Qué te pareció? Muy guapa. De cuando yo la hice a hoy, a ver, es durilla. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestas y hay muchos cambios de ritmo. Y vais a San Miguel de Lillo, ¿no? Se sube un poco más, ¿no? Se sube hasta San Miguel de Lillo, dimos la vuelta. Luego nos metimos por un caminín a mano derecha allí. Fuimos a dar a... ¿Cómo se llama esto? ¿A Florida? ¿Eso es todo nuevo? Eso es nuevo, bien. Sí, sí, era que yo dije no era así. Bueno, aquí tenéis a la mujer de rosa. Ahí. La mujer de rojo y la mujer de rosa. No me veo ahí. Bueno, Ana. Muchas gracias. Venga. Vamos a hacer el tema ahí. Ya, ya. Ya, ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira que hacerse 21 kilómetros para tomar una cerveza. Para el agua no hay cola, pero para la cerveza vaya si hay cola, ¿eh? Por no gastar un euro, ¿eh? 21 kilómetros para tomar una cerveza. Hay que subir hasta San Miguel de Lillo, así no nos ganamos una cervecina. ¿Qué tal? Ostras, muy dura. Muy dura, ¿eh? Pero guapa, ¿eh? Muy guapa, ¿eh? Muy guapa, ¿eh? Sí. Sí, sí. No sudaste, joder. Ni sudaste. Es que me cambié de ropa. Ah, estas perras ahí, ¿eh? Eh, dije que sí, ¿eh? Es que te pones. Bueno, Marianne, Sonia. Está aquí en el Amedurium. Ya nos dimos, eh. Mira. Este año. Amedurium. Este sábado que viene. No, está. A tope el 15Q aquí. A tope ahí. Claro. No, no, no. ¿Vale? No, no, no. Es que se le pide. Que si la tope el 15Q aquí. Gracias.